Tengo un corazón Oh Dios, no tengo motivo de estar triste Tengo una razón para adorarte Oh Dios, no tengo motivo de estar triste Y es que no puede el hombre ser feliz Si no se encuentra primero con Cristo Solo mi Dios, que por amor murió en la cruz Puede dar gozo, salvación y vida eterna Y es que no puede el hombre ser feliz Si no se encuentra primero con Cristo Solo mi Dios, que por amor murió en la cruz Puede dar gozo, salvación y vida eterna Tantas cosas bellas Dios me ha dado Tantas que jamás podré pagarle Sé que por más años que viviera yo No podía expresar su amor tan grande Sé que por más años que viviera yo No podía expresar su amor tan grande Y es que no puede el hombre ser feliz Si no se encuentra primero con Cristo Solo mi Dios, que por amor murió en la cruz Puede dar gozo, salvación y vida eterna Y es que no puede el hombre ser feliz Si no se encuentra primero con Cristo Solo mi Dios, que por amor murió en la cruz Puede dar gozo, salvación y vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!